La acción empresarial y gerencia para todos desde la Universidad de Harvard transmite información a sus lectores y televidentes con los últimos acontecimientos y desarrollos gerenciales desde el punto de vista de nuestra audiencia. La acción empresarial y gerencia para todos continúa aquí en la Universidad de Harvard en particular con la gente de Cambridge International Consulting quien organiza un interesante programa de negociación desde esta Universidad. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Álvaro Benavides Lagreca quien es uno de los directivos de Cambridge International Consulting para conversar sobre el tema de este programa de negociación. Y al principio quisiéramos que nos dara qué es Cambridge International Consulting. Nuestra empresa nació de una idea que surgió justamente aquí en Cambridge, en Massachusetts como consecuencia del trabajo que durante un tiempo estuvo haciendo el fundador de esta organización en el programa de negociación que diseñó y puso en práctica y todavía tiene uno de los programas más prestigiosos del mundo en el área de negociación. Esa idea se sembró en la cabeza de Gustavo Velázquez, la llevó a Venezuela y creó Cambridge International Consulting con la intención de llevar a Venezuela, a los empresarios venezolanos, a los académicos venezolanos los aprendizajes, las experiencias adquiridas durante su estancia aquí en Harvard. Es muy interesante porque esa idea se convirtió en una empresa con el paso de los años. Nos han pasado 11 años y hoy en día nosotros tenemos una larga historia que contar. Durante todos esos años no lo hemos hecho sino crecer en el ámbito de la influencia porque lo que comenzó como una experiencia en el ámbito de la negociación incorporó luego temas relacionados con la persuasión, temas relacionados con el liderazgo, temas relacionados con las comunicaciones y así hoy en día nosotros nos presentamos como una organización que se dedica a trabajar asuntos estratégicos para influenciar a los demás en cualquiera que sea digamos el campo del que estemos hablando. ¿Y el ámbito de Harvard genera un conocimiento, una investigación importantísima en el mundo de la negociación? ¿Es una ventaja estratégica que tiene Cambridge International Consulting? ¿Cómo lo han aplicado en Venezuela? Bueno, fíjate, lo que se hizo en esa institución, en ese programa fue digamos a copiar, registrar, analizar las mejores prácticas de negociación que se pudiesen presentar en cualquier tipo de negociación. Negociaciones aparentemente sin importancia como pudiera ser comprar un automóvil hasta negociar la paz entre dos países. Y ahí en ambos casos los fundadores del programa de negociación se dieron cuenta de que hay elementos que son comunes en toda negociación exitosa. Los registraron y nosotros lo que hacemos en Venezuela y hacia el resto de América Latina también es llevar estos conocimientos de la experiencia del profesor Fischer, William Moore y Dan Shapiro sobre este asunto que resulta tan eficiente porque es una manera distinta de abordar el asunto de la negociación. Y algo que mencionas que estoy seguro que le vayan mucho la atención a nuestros lectores es el tema de los profesores, o sea las personas que dictan este programa realizado por ustedes aquí en esta universidad. Entonces esa parte de los profesores es un poco de los profesores. Bueno, ahí nació y existe un vínculo entre las dos instituciones. Nosotros tenemos relaciones académicas y profesionalistas, personales, amistosas con profesores de la Universidad de Harvard. Entonces ya hace unos años decidimos hacer un programa de negociación y persuasión aquí, aquí en Cambridge. Un workshop, como lo llamamos nosotros, en el que en esta oportunidad participan unas 50 personas de 6 o 7 países distintos de América Latina. ¿Y quiénes son las personas que dictan las clases? Pues profesores de esta Universidad de Harvard y también de otras universidades de Estados Unidos que vienen a traernos su conocimiento. Y una de las características más resaltantes de este workshop es que es altamente dinámico, participativo. Todas las personas, porque es un público de muy alto nivel académico, profesional y laboral. Las personas que vienen a este seminario son gente que ya tienen una experiencia, son gente exitosa en su campo de trabajo. Y entonces encuentran aquí un momento de intercambio de experiencias propias. Multiculturales. Multiculturales en el tema, por ejemplo, que es el que estamos viendo en este miércoles, el tema de las conversaciones difíciles. ¿Quién no tiene conversaciones difíciles en su vida profesional? Entonces tú ves como cada uno de los participantes, bien de México, bien del Perú, de la Argentina, de donde sea, de propia Venezuela, traen ejemplos prácticos, reales, cosas que les han sucedido a ellos en sus vidas profesionales. Y estos expertos en cada una de las materias tienen una visión que quizá haga que el abordaje de estos temas tenga un cambio para hacerlos más provechosos, más productivos en el futuro. Por ejemplo, el caso del profesor Gary Orren. ¿Cómo se incorpora él al programa de Cambridge International? Gary Orren estableció una amistad personal con Gustavo Velázquez. Cuando Gustavo estaba estudiando aquí, se hicieron amigos entrañables. y Gustavo lo invitó a participar en este seminario. Yo te diría que Gary Orren es quizá el más consecuente de todos los profesores. Ha estado con nosotros en todas las ediciones. Y él es una persona que ha pasado su vida académica, su vida profesional, estudiando el tema de la persuasión. Es decir, cómo persuadir mejor, dónde están los secretos de la persuasión. Y Gary ha establecido un conjunto de principios, que él lo llama principios básicos de persuasión, en los que tú vas incorporando mejores prácticas, enfoques distintos, para que tú logres tus propósitos. Y me llama mucho la atención cómo consistentemente Gary insiste en la necesidad que tenemos, quienes queremos persuadir a los demás en que hagamos el mayor esfuerzo posible por conocer al otro, por saber quién es el otro. Y esa pregunta se la he hecho yo muchas veces a Gary y siempre da la misma respuesta. No, no solamente yo. Esa pregunta se la han hecho muchas personas a Gary y él siempre dice que el paso fundamental para lograr que alguien voluntariamente haga algo que tú quieres que haga es que precisamente llegues a conocerlo mejor. Así que la enseñanza es, bueno, vamos a conocer al otro, vamos a trabajar y a no suponer que yo te conozco, sino realmente a saber quién eres. ¿Qué otro profesor o qué otros profesores puedes mencionar? Bueno, nosotros hoy tenemos a la profesora Gil, que es una profesora experta en el área de resolución de conflictos, de conflictos, perdón, y conversaciones difíciles. Es una consultora que trabaja para empresas muy complejas en este país, fuera de este país también, en el tema complicadísimo de la resolución de conflictos. La tesis de, bueno, qué es lo que digo y qué es lo que pienso, cuáles son mis dos visiones del mundo, el tema de las percepciones, que hay un ejercicio muy interesante sobre la percepción que tenemos nosotros de una cosa tan sencilla como el maíz, por ejemplo, y cómo el maíz puede provocar tantas posiciones distintas y polémicas. Y al final las soluciones pueden ser múltiples también. Las soluciones son múltiples porque somos múltiples, es decir, no hay una sola visión de nada. Luego esta tarde vamos a tener al profesor Al Mubius, que también se dedica al tema de la negociación y así gente que está trabajando permanentemente con nosotros en estas cosas. La experiencia internacional y multicultural que ustedes han, digamos, llevado a cabo durante todo este tiempo, ¿cómo ha enriquecido Cambridge International Consulting? Notablemente, notablemente porque nos ha acercado a la realidad común pero distinta de nuestro continente. Es decir, hemos podido entender mejor a los peruanos, hemos podido ser capaces de conocer mejor la realidad brasileña, la realidad argentina. Bueno, la proximidad que tenemos nosotros con Colombia es enorme por razones naturales y también porque hemos trabajado intensamente con gente de Colombia, con gente de Panamá, de Centroamérica. O sea, ha sido un proceso de enriquecimiento para todos nosotros verdaderamente notable y eso ha agregado muchísimo valor al trabajo que nosotros replicamos en nuestro mercado natural. Hay algo también que, sobre todo en el caso particular de Álvaro Buena Vida de la Greca, me parece bien interesante, ¿no? Estuviste en el mundo de las comunicaciones, eres periodista, tuviste una experiencia, digamos, en el mundo financiero, en el mundo petrolero, en el mundo diplomático. Es decir, ¿cómo ya Álvaro Buena Vida de la Greca se ha integrado a Cambridge International Consulting y en la aplicación y tu presencia, pues, aquí en Harvard en este programa de negociación que ustedes organizan? Bueno, yo me siento profundamente afortunado de haberme sumado al equipo de Cambridge International Consulting por la, digamos, similitud, la familiaridad que existe entre lo que se hace allí y lo que es mi campo de trabajo en el mundo de las comunicaciones, porque en todos esos procesos de persuasión, de liderazgo, de negociación, hay un elemento común que es el tema de las comunicaciones, que ha sido mi interés intelectual de toda la vida. Y encontrar allí resonancia, saber que estamos hablando con gente que comparte las mismas inquietudes sobre la importancia que tiene la comunicación en la vida profesional del individuo y también en el éxito empresarial, es verdaderamente estimulante, es más fácil, me facilita la vida. Gracias, por ejemplo, a esta experiencia, bueno, publiqué hace un tiempo un libro que recoge mi visión del tema de la comunicación con el trabajo que he estado desarrollando fundamentalmente. Que, específicamente, tú también dictas un curso que se refiere a ese tema, que se utiliza ese libro. Exactamente. Entonces, imagínate tú lo afortunado que ha sido para mí esta experiencia con mis socios de CIC, que las valoro enormemente, por supuesto. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da a nosotros Acción Empresarial de conversar contigo. Vamos a continuar las conversaciones durante todo el seminario con más información sobre cada una de las cosas que van a ir ocurriendo a lo largo del seminario. Nosotros vamos a también tener una interacción con, digamos, los directivos de Cambridge y los participantes del curso. Vamos a hacerlo. Y con los profesores también. Y con los profesores, para, digamos, tener también un feedback de cómo los participantes van a aplicar esto en sus vidas profesionales. Muy bien. Nosotros vamos a tener en Venezuela, en el mes de febrero, exactamente el día 5 de febrero, un evento al que invito a quien nos esté escuchando y viendo, a quien se interese y participe, que es una jornada entera, justamente como el profesor Gary Oro. Allá en Caracas. Que tú viste lo que despierta el dinamismo de Gary en su propuesta sobre persuasión. Y creo que es una oportunidad de oro para que muchos venezolanos puedan aproximarse a esta propuesta de darle sentido estratégico al tema de la persuasión. Y excelente que ustedes como organización, como consultores, pues, también lleven eso a Venezuela. Hay una transferencia de tecnología en materia de negociaciones que ustedes están haciendo, que es excelente. Y para las personas que hemos recogido varios testimonios aquí, ha sido una experiencia realmente como la que ustedes, pues, anuncian. O sea, son 5 días que realmente cambian la vida de las personas. Todo el mundo, pues, ha hecho esa declaración. Y para seguir en el plano promocional, déjame decirte que quienes estén interesados en estas cosas pueden visitarnos en nuestra página de la web que es www.persuadir.net. www.persuadir.net